Fofo Márquez, el influencer conocido en el entorno digital, enfrenta la posibilidad de una condena de hasta 46 años de prisión, según lo dicta la pena máxima establecida por el delito de feminicidio en grado de tentativa en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado que, tras la vinculación a proceso de Rodolfo N., alias Fofo Márquez, las penas para el delito fluctúan entre 13 años 4 meses y 46 años 8 meses de cárcel, además de considerables multas. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó evidencia suficiente contra el influencer, incluyendo su habilidad en el boxeo recreativo, lo que habría incrementado el riesgo para la víctima durante el ataque. Este incidente se desencadenó en Naucalpan, cuando un altercado vial escaló a la violencia física, con Márquez agrediendo a la víctima después de un leve choque entre sus vehículos. Testigos intervinieron para detener la agresión, marcando un momento crítico en el caso contra el influencer.